Él es César Hernández, vendedor de oxígeno medicinal y a quien lamentablemente la COVID-19 le ha arrebatado a cuatro familiares. Primero fue su suegro, luego su yerno, después su cuñado y finalmente su madre. Yo creo que cualquier pérdida afecta a la familia, pero en mi caso fueron muy seguros. Entonces no te recuperas de una cuando ya está la otra y apenas empiezas y ya viene la otra. La pesadilla comenzó a finales de marzo, un mes en el que las autoridades mexicanas declararon la crisis sanitaria por una pandemia que ya acumula 610.957 contagios y se ha llevado la vida de 65.816 personas en México. Cuando todavía nadie creía en la COVID-19, cuenta que hospitalizaron a su suegro Ramón de 76 años y enfermó de los riñones, quien falleció a principios de abril. Aunque los sanitarios atribuyeron la muerte al coronavirus, la familia no tiene toda la certeza ya que no le llegaron a hacer la prueba diagnóstica. Los síntomas de sus familiares eran inequívocos, fiebre alta, mucha tos y dificultad para respirar. César los intentó ayudar con los tanques de oxígeno del negocio familiar que precisamente fundó su suegro, pero era demasiado tarde y no sirvieron. Mientras que su madre Teresa, de 75 años, falleció en casa, su yerno David y su cuñado Héctor tuvieron que ser hospitalizados. Desde que los ingresaron no tuvieron más información hasta que les comunicaron que habían muerto. Si algo le ha quedado claro a César es que la COVID-19 no es ninguna broma. No solo lo ha visto dentro de su familia, sino también en su trabajo, en el que ha pasado de vender 7 cargas de oxígeno a la semana a 15 en un solo día.